¡Vamos, que es viernes! Y hoy te proponemos seguir conociendo del ciclo de cine de riesgo. En esta ocasión, como el viento. También recordamos el día del animal y el día del veterinario. Dos en uno en este programa. Nacho, agarrate los pantalones. Y para el fin de semana, Agenda Cultural. Para no tener excusa de que te aburrís en la provincia. Eso no te quepa la menor duda. Y por supuesto, lo que pasa en el país y en Tierra del Fuego. Acá, en otro viernes de En Agenda. Bienvenidos. No quiero estar más acá, me tienen arco. ¡Para, para, para! Bueno, como lo escuchábamos, último viernes de abril. Bienvenidos a En Agenda. Una semana más, una semana larga, podríamos decir. O una semana completa. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero de trabajo en esta oportunidad. Alejandro Machado. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, por favor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué placer estar acá, estar acá en vivo con usted. Un placer. Una eminencia de la televisión pública. Bueno, no sé si para tanto, pero le agradezco, le agradezco su apreciación. Hay que ponerle ondas, día viernes. Claro que sí. Claro que sí. ¿Usted es de las personas que espera el viernes porque el fin de semana lo disfruta de otra manera? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahí en esas cosas sigo a la mayoría. Ah, bien. Eso sí, igual la semana se disfruta. Y aparte esta semana me tocó un par de días de descanso, me fui a ver amigos a Ushuaia. Lo vi que anduvo por Ushuaia, vi alguna foto por ahí en redes sociales. Sí, sí, la verdad que sí. Fui a ver un amigo de la Armada, que está a bordo del Irizar. Ah, mira qué bueno. Así que me comentó un poquito ahí de todo lo que estuvieron haciendo en la Antártida. Muy lindas experiencias. Realmente ir a la Antártida, aparte, ya sea que te toque por ir a laburar o por lo que sea, ahora, bueno, la mayoría de las personas que van ahí van a laburar, obviamente. Sí, sí, obviamente. Pero es una muy linda experiencia. Imaginate el privilegio que es ver los hielos antárticos. Realmente un paisaje que es muy imponente. ¿Vos sos de la idea que en algún momento tendríamos que gestionar, poder ir y cubrir un viaje de esos? Absolutamente. Aunque sea ir a contar pingüinos, no importa aquí, pero sí, sí. No, bueno. Totalmente. Yo una vez fui a la Isla de los Estados. Ah, mira qué interesante. Navegación de cinco días, acá con el cumpleañero, porque hoy tenemos un cumpleañero, ahora vamos a saludarlo. Por ejemplo, justamente acá con Horacio Hernández fuimos a la Isla de los Estados en el... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el barco en este momento. Bueno, bueno. La cosa es que fueron cinco días de navegación porque la velocidad cuando se navega no es la misma, no es como agarrar un auto en ruta. O sea, la navegación es más lenta, entonces para llegar desde Ushuaia hasta lo que es, digamos, por ejemplo, la punta, digamos, la península Mitre, la Bahía Aguirre, que está ahí bien, bien, bien cerca del Estrecho del Emer, fue un día completo de navegación y después el resto de los días nos dedicamos a, digamos, a circunnavegar alrededor de la Isla de los Estados y después volvimos. Qué linda experiencia, ¿no? Sí, la verdad que espectacular. Sí, sí, muy linda experiencia. Bueno, aprovechamos y le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro compañero de trabajo, el señor Hernández, Horacio Hernández, que siempre hablamos que es nadador de aguas frías, bueno, él está cumpliendo años hoy, así que, bueno, aprovechamos y esperemos que pase un lindo día. Ale, ¿te parece? Vamos, te invito a nuestro puesto de trabajo. Arrancamos el día, dale. Seguime, seguime por acá, hoy tenemos muchos temas en agenda como todos los días. Y saludos a Darío, que está, bueno, estoy acá yo porque Darío está enfermo, se levantó un poquito engripado. Esperemos que se recupere rápido nuestro compañero de trabajo, pero bueno, el equipo de Canal 13 es muy amplio, así que, bueno, faltó Darío, pero tenemos a Alejandro Machado. Acá estamos. Bien, vamos a comenzar nosotros, como todos los días, vamos a comenzar con información nacional y vamos a hablar de lo sucedido el día de ayer. Ayer tuvimos una comunicación y estuvimos hablando sobre este tema, un tema muy importante para Tierra del Fuego, como fue la apertura del Consejo Federal de la Televisión Pública, donde por primera vez se realiza en Tierra del Fuego, ¿sí?, en el marco de los 40 años del conflicto de Malvinas. Ahí estamos viendo algo de imágenes. El señor gobernador Gustavo Melella estuvo encargado de encabezar la apertura de este consejo y estuvo acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, la subsecretaria de medios públicos del Gobierno Nacional, Rosaura Audi, el vicepresidente de NACOM, Gustavo López, el ministro jefe de Gabinete, Agustín Tita, el secretario de Comunicación Digital y Medios de Tierra del Fuego, Jorge Canals, y la directora de la televisión pública Foguina, en Ushuaia, y además presidenta del Consejo Federal de Televisión Pública, estamos hablando de Paula Arruda, ¿sí? También estuvieron presentes en esta apertura excombatientes, veteranos de guerra de Malvinas y herederos de la causa Malvinas, quienes realizaron la entrega de una ofrenda floral en la plaza Las Islas Malvinas. Exactamente, y también se hizo un anuncio muy importante porque, bueno, ya sabemos que se acerca el Mundial de Qatar 2022. Por supuesto que, bueno, todo el público fueguino está ahí expectante de dónde van a poder mirar los partidos. Y por supuesto que, bueno, ahí justamente Paula Arruda anunció que, bueno, la televisión pública fueguina forma parte de los canales, digamos, de aire que van a estar transmitiendo, ¿sí? Todos los partidos, el Mundial... Treinta y dos. Treinta y dos partidos, exactamente, del Mundial de Qatar, este, bueno, este evento futbolístico mundial que, bueno, nos va a estar convocando justamente hacia fin de año. Que ya todos estamos esperando porque esto inicia el 21 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre el Mundial y la noticia fue esa, que la televisión pública en toda la Argentina tiene los derechos de la transmisión del Mundial Qatar 2022 y dentro de la televisión pública estamos nosotros. Así que, Tierra del Fuego va a poder vivir todos los partidos, los treinta y dos partidos de este Mundial desde la televisión pública. Así que creo que fue una gran noticia y sabemos, el fútbol es uno de los principales deportes, los que más seguidores tiene y más cuando llega este momento del Mundial. Si te parece, Ale, vamos a... Sí, ya me está agarrando ganas de armar el PRODE. Sí, ya van a empezar los fixture y todo esto que está todo relacionado. Acá, bueno, en Canal 13 de Río Grande y, bueno, supongo que en Canal 11 de Ushuaia también, acá los compañeros nos ponemos a pleno con el PRODE todos los años. Así que el Mundial pasado, y mirá que yo no sé mucho de fútbol, estuve, la pegué bastante. Estamos medio parecidos entonces. Sí, 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 la pegué bastante. La pegué bastante más que muchos de esos que son... Que saben, claro. Sí, que son casi universitarios del fútbol, bueno. Claro, lo que pasa es que también dentro del juego está un poco esto de que podés errarle, ¿no? Porque vos no sabés en realidad bien en qué condiciones está cada equipo. Claro, yo me acuerdo que daba mucho como ganador Arabia Saudita y nadie confiaba en Arabia Saudita y yo les ponía todo ganador, ganador, ganador. Y eso hizo una diferencia a mi favor casi ya finalizando las primeras etapas del Mundial. Y yo me acuerdo, bueno, hasta yo estaba... En un momento terminé primero, me acuerdo. Primero, bueno, después me superaron. Y bueno, ese día fue mundial, justamente. Vamos a escuchar la palabra de nuestro gobernador, Gustavo Melella, que estuvo presente en la apertura del Consejo Federal de la Televisión Pública. Bien, gobernador Gustavo Melella, presente en la inauguración de este Consejo Federal de la Televisión Pública. Sí, la verdad que una alegría poder estar, una alegría que se reúnan por primera vez en nuestra provincia. En el marco de los 40 años de Malvinas creo que es muy significativo que toda la televisión pública del país esté presente. Porque lo han hecho durante este tiempo acompañando la conmemoración de los 40 años, pero hoy es significativo que estén acá trabajando. La importancia, ¿no?, de estas reuniones y la importancia de las televisiones públicas de todo el país. Sí, lo decíamos recién. A ver, uno a veces encendés la tele y ves los programas o los canales que están concentrados en Buenos Aires, y bien, lo decía Gustavo López, lo único que ves es el programa de tráfico en Buenos Aires. Y el resto del país no es noticia, cuando hay tantas noticias buenas. Por eso el desafío de la TV pública es, desde Ushuaia hasta Jujuy, del este al oeste, mostrar toda la vida a nuestro pueblo. Así que es una alegría para nosotros, es un día para celebrar que el Consejo funcione acá y un gran desafío de la Televisión Pública Nacional seguir estando en todos lados. Usted también mencionó, justamente, que en algún momento estaría bueno hacerlo en la Antártida. Vaya que lindo sueño sería. No, claro, como un gesto de soberanía, ¿no? Un gesto de soberanía, porque la Antártida es parte real de nuestra provincia y que pueda sesionar el Consejo Federal desde allá. Como en algún momento nuestra legislatura provincial poder sesionar algún día la Antártida, creo que son gestos que valen la pena. Gobernador, bueno, justamente con esta importancia de poder continuar llevando esta malvinización, ¿no es cierto?, a través de diferentes eventos. Fue la FEGRA ayer, hoy este consejo, otros encuentros también que se han dado, ¿no? Sí, y con la presencia de nuestros queridos veteranos, nuestros queridos excombatientes presentes, hoy el reconocimiento desde el Consejo de la Televisión Pública a ellos, nos ayuda a difundir la causa en Malvinas, ¿no?, a tenerla bien alto. Y en un contexto como se ha dado en estos días, con tanta discusión por el acuerdo Foradón y Nunca, un acuerdo que nosotros desechamos desde el inicio, y que creo que es una gran oportunidad para la Argentina en deshacerse de él, en rechazarlo, darlo de baja, lo que corresponda hacer. Después de las críticas justamente que hemos escuchado en el día de ayer, ¿esto admirita la posibilidad de poder plantear la Nación, la insistencia de poder derogar ese acuerdo? Sí, a ver, yo creo que, y lo hemos dicho públicamente, es el momento para, no sé, deshacernos de ese acuerdo, darlo de baja, lo que corresponda en términos de Cancillería, de la diplomacia, pero hay que hacerlo. Bueno, realmente, bueno, se ha puesto mucho el tono en las cuestiones de soberanía, y ahí de paso, viste que justo habías dicho que al principio del programa que nos podemos anotar para ir a la Antártida, bueno, ahí tenemos, ahí nos dio nuestro compañero el pie, porque si sale Consejo Federal de Televisión Pública en la Antártida... Usted dice que nos podemos anotar para poder... Nos anotamos primero. ...ir a cubrir ese evento, sería un evento histórico, ¿no? Por supuesto, sí, 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 sí. Ahí yo me anoto, ahí, levanto la mano, Ale Machado, ahí. Bien. Así que, bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la Feria del Libro, porque este jueves arrancó la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la Feria Internacional del Libro, que se va a estar desarrollando hasta el próximo 16 de mayo. Desde las 18, el escritor Guillermo Sacomano dio justamente el jueves el discurso de apertura en el predio de La Rural en Palermo. Este año se esperan presencias de escritores muy importantes, como el español Javier Cercas y Luis García Montero, el estadounidense John Kassenbach, el famoso, el del psicoanalista. Claro. El famoso autor del psicoanalista. La francesa, no sé cómo se dice, Caroline Fugas. Caroline Foures. Foures. Exactamente. Y el alemán David Wagner. Bueno, ese fue más fácil. Wagner, Wagner. Bueno, ese fue más fácil. 46, la edición que se está disputando en esta oportunidad, en esta Feria Internacional, una feria que atrapa muchísimo y es uno de los eventos más grandes, podríamos decir, relacionados al libro, ¿no? Algo muy importante que se mantenga vivo esto de tener siempre un libro cerca. Es fundamental todo esto. El primer libro que se presentó en el marco de esta edición fue a las 20, 30 horas en el pabellón blanco y fue el libro de José Ignacio Mendiguren con el título 2001-2021, la historia no contada de la gran crisis, cómo acordar un camino para el desarrollo argentino, de editorial sudamericana. Las entradas para la rural están aproximadamente entre 300 y 450 pesos que a cambio te dan cheques para usar en las librerías. Y aparte también algo muy interesante que en el marco de esta feria se está desarrollando el torneo 50 Aniversario Círculo de Ajedrez Torre Blanca con partidas para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos. O sea, vas a la feria y podés disputar un pequeño partido de ajedrez. Claro, aparte tiene 45.000 metros cuadrados la feria. Tiene espacio para un montón de cosas y dentro de estos espacios que estamos hablando está también un espacio importante. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego va a tener un stand dentro de la... va a tener... tiene un stand dentro de la feria. El número 3.132 y está en el pabellón Ocre y es un... también está el espacio destinado para homenajear los 40 años de la Guerra de Malvinas. Así que bueno, todo esto también, ¿no? Es importante tener alrededor de 40 escritores y escritoras fueguinos en esta feria internacional. Creo que es algo muy importante. También, bueno, hay una presencia importante de la editorial de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que cuenta con producción, bueno, tanto literaria como también audiovisual. Bueno, que seguramente se está exhibiendo en este momento y compartiendo con todas las personas que, bueno, que pasan a visitar el stand de Tierra del Fuego que participa junto con todas las provincias. Realmente debe ser muy interesante este intercambio que se da porque, digamos, un escritor... La importancia que esto tiene para un escritor fueguino es que también da a conocer su obra en el resto del país y justamente, bueno, la editora cultural Tierra del Fuego tiene esto también como un caballo de batalla porque no solamente se trata de la promoción, digamos, fronteras adentro de nuestra provincia, sino que también justamente es mirar un poco qué es lo que pasa en el resto del país, también intercambiar, ahí, bueno, tal como estamos observando en las imágenes también se... Bueno, hay espacios culturales, espacios donde, por ejemplo, ahí veíamos gente bailando folclore. Realmente lo que tiene de bueno esta Feria Internacional del Libro es que no es solo literatura, también estamos viendo un poco lo que es el contenido audiovisual y también haciendo un rescate importante de todas las tradiciones que hay a lo largo y ancho de todo el país. Exactamente. La próxima semana vamos a tener más información porque seguramente tendremos palabras de algunas personas que estuvieron o que están ahí en la feria. Así que, bueno, vamos a continuar con esta información la próxima semana. Vamos a seguir hablando de otro tema. En este caso se está solicitando dadores de sangre de forma urgente. Esto lo ha pedido el Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad de Río Grande. Hoy continúan con la campaña para reunir voluntarios que deseen donar sangre al banco de sangre del nosocomio local. Esto se debe a la baja participación de las personas en este último tiempo. En algún momento nos habían comentado que la gente estaba dejando de ir a donar sangre y esto es algo muy importante. Por eso lo queremos recalcar que la gente pueda y que vuelva a hacerlo porque en algún momento era mucha la gente que donaba sangre. Y la problemática principal en este momento es que están tratando de reunir plaquetas porque las plaquetas, digamos, son... Bueno, ya sabemos que más allá de la tecnología que existe para conservar la sangre, porque justamente un banco de sangre cumple esta función en el laboratorio del Hospital Regional Río Grande. Y, bueno, pero las plaquetas son lo que más cuesta mantener fuera del cuerpo. Tienen solamente hasta siete días para poder conservar las plaquetas que, digamos, son el elemento de la sangre más necesario en este momento para poder intervenir a los pacientes. Y esta es la explicación que justamente han brindado desde el sector de hemoterapia del hospital para, bueno, justamente dar a entender claramente por qué necesitan mayor cantidad de dadores de sangre. Hay algunos requisitos básicos que se requieren. Bueno, ¿cuáles son? Son, debe ser mayor de 18 años y hasta 65 años, ¿sí? Con más de 50 kilogramos y que gocen de buen estado de salud. Esta es alguna de las condiciones, ¿no?, que tenés que tener para poder donar. Es crucial no estar en ayunas, ¿sí? No estar en ayunas. Recordamos que hace un tiempo atrás había que ir en ayunas. Bueno, no, no hay que estar en ayunas. Y los hombres pueden donar cada dos meses en caso de las mujeres cada tres meses, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, son varias veces que en el año que podés ir y donar sangre. Exactamente. Bueno, de lunes a viernes, de 8.30 a 11.30 horas. Este, bueno, también contamos con los números de teléfono, los voy a leer. Bueno, de los teléfonos 430-003 o 4300-57 interno 1198 o enviar un WhatsApp al 2964-4071-28, 2964-47128. Te comunicas y ahí, bueno, te vas a poder acceder a mayor información sobre cómo donar sangre. También, bueno, los grupos cero positivo, cero negativo, también es un grupo de sangre donde, bueno, por lo general, en los pedidos que realiza el laboratorio suelen pedir porque son los tipos de sangre que son más difíciles de conseguir. Bien. Otro de los temas, también en el caso de las mujeres, no pueden donar sangre si se encuentran cursando embarazo o están realizando lactancia materna. Ese también es uno de los temas. Y quienes se encuentren bajo algún tratamiento mediante antibióticos, ellos deben aguardar entre 7 y 14 días para poder realizarlo. Son también, por ahí... Al finalizar el tratamiento con antibióticos. Exacto. A partir del último día. A finalizar, 7 o 14 días, después, ahí recién pueden ir a donar sangre, que son temas importantes también, porque por ahí, ya que decidís ir a hacerlo, hacerlo con la seguridad que vas a ir y vas a poder hacerlo. No es porque vayas a perder tiempo, sino porque por ahí vas y te dicen, no, no podés. Si tenés tatuaje, también, después de un año de haberte hecho el tatuaje, recién ahí podés ir a donar. Muy bien. Así que, bueno, toda esta información es muy importante para el Centro Regional de Hemoterapia de la Ciudad de Río Grande, que están llamando y solicitando dadores de sangre para el hospital. Muy bien. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Tenemos que anunciar nuestro número de teléfono y las redes sociales. En redes sociales nos encontrás en YouTube y en Facebook como TV Pública Fueguina y en Instagram como arroba TV Pública Fueguina, todos juntos. Y el número de teléfono donde te podés comunicar con nosotros vía WhatsApp es el 55 97 28. Ahí recibimos alguna recomendación, algo que vos quieras contarnos, algún saludo. En lo posible no nos mandes videos o no nos mandes audio, porque ahora no lo podemos ver y escuchar. Pero bueno, algún saludito en este día tan especial, que es el día del animal. Sí, sí. Por ahí, algún saludo para tu mascota, contanos con qué mascota estás, con quiénes te acompañan, que son parte de la familia. Por eso también en el próximo bloque vamos a tener a un veterinario acá charlando con nosotros sobre este tema, sobre las mascotas. Muy bien. ¿Te parece que hagamos la pausa? Y enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Bueno, continuamos con más y como decíamos en un comienzo, hoy 29 de abril es el Día del Animal. Por eso lo tenemos como invitado a un veterinario para charlar sobre este tema. Estamos hablando de Jeremías Sarmiento. Jeremías, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros en Agenda. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, un día muy especial. Yo creo que nos toca a todos, ¿no? Y en el caso de ustedes más porque decidieron trabajar con los animales, pero nosotros los tenemos como mascotas. Sí, es un día particular. Creo que es uno de los días festivos del año. O sea, para uno es un día festivo de los días que uno sabe que es un día especial, que es como el Día del Animal, el Día del Veterinario, el Día de la Mamá y el Papá también. O sea, son esos días particulares. Claro. Tienen mucho que ver con el proteccionismo de los animales. Entonces, tiene otra mirada. Por ahí, comúnmente, se asocia que es el Día del Animal por algo X y es la conmemoración del fallecimiento de alguien que fue muy importante para la protección de los animales. Ah, mirá qué interesante, ¿no? Es un día que viene con una carga emocional desde otro lado, pero se conmemora porque es por el doctor Alvaracín, que no era un veterinario, era un abogado, que es el que promulgó la ley de protección animal y fue el presidente de la Sociedad Protectora de los Animales Argentina, que hacen la ley Sarmiento. La ley Sarmiento es porque el presidente anterior era Sarmiento y ya estaban trabajando con la ley, pero el que la impulsa y estimula todo esto es el doctor Alvaracín. ¿Y tiene algo que ver? Mañana es el Día del Veterinario, mañana es el Día de Ustedes, ¿este seguimiento de un día después? Sí, pero es el Día Mundial. No, es el Día Mundial. Para Argentina es el 6 de agosto porque es por la facultad, es por la primera vez que hay en una universidad de veterinarios, o sea, es el Día del Veterinario, del Agrónomo y de Educación Agrotécnica. Para nosotros, o sea, no lo conmemoramos como un día particular. Bien, bien, bueno. ¿Qué nos podés contar, Jeremías, relacionado a este día, no? La gente, ¿cómo actúa con su animal, con su mascota? ¿Por ahí aprovechan y dicen, bueno, lo voy a llevar, lo voy a hacer lavar, lo voy a hacer bañar, cortar el pelo? ¿Le dan ese tipo de regalos, podríamos decir? Comúnmente sí, porque también es un día que muchos lo usamos para dar también obsequios, con el caso nuestro hacemos hoy sorteos, o sea, tiene eso. Y después, que es un día que se informa mucho esto de la protección de los animales. Entonces, comúnmente van jardines de infantes. Yo particularmente estuve hoy trabajando. Hoy no tuve mucha gente. Bueno, pero estamos en una etapa del año que es fría. La gente no sale mucho a la mañana con la mascota. Y un momento del mes que tampoco es por ahí el ideal, ¿no? Sí, por eso. Pero sí, es un día muy particular para cualquier familia mascotera, es un día que saben, o sea, no sé, hoy yo tengo amigos que se dedican a otras cosas, tienen peluquería, que hacen tortas para la mascota, y hoy tuvieron muchos encargos de tortas, muchos turnos para la mascota. O sea, es un día que uno busca hacer un obsequio a sus mascotas. Buenísimo. Lo vamos a acoplar a nuestro compañero, Ale Machado, a esta charla. También, ¿tenés alguna consulta para hacerle a nuestro amigo Jeremías? Por supuesto. ¿Cómo estás? Primero te saludo, Jeremías. Buenas tardes. Bueno, yo quiero saber, digamos, por lo general, ¿qué es lo que más le regala a la gente a las mascotas en un día como este? Comúnmente los obsequios de pet shop, juguetes, es lo más habitual. Nosotros lo que hemos, por ahí, usado como oportunidad, que le decimos, bueno, usar este día para, porque uno tiene una visión desde la salud, usar este día para vacunarlo, desparasitarlo, o sea, como para darle un mismo desde la salud. Pero sí es un día que, evidentemente, la gente tiende a buscarle un juguete, alguna pelota. Esto que decía yo, torta, que hoy es muy común que la gente le haga un festejo particular a su mascota, entonces piden tortas, cosas así. Tortas, pero, perdón, perdón, Ale. Sí, sí, sí. Pero, ¿alguna torta en especial preparada exclusivamente para ellos? Sí, sí. ¿De qué está hecha? Hay un emprendimiento acá que se llama FestiPet, que ellos hacen tortas para mascotas. La base son, es papa, o sea, son, se usa todo lo mismo que uno haría un alimento balanceado para animales. No sé, se usan atún, papa, colorantes orgánicos, para que no le haga mal. O sea, no soy particularmente yo el que hace las tortas, pero, o sea, yo como asesor técnico sé que los ingredientes que usan, que es lo que yo controlo, que usen papa para hacer la masa. No sabía que se le podía dar papa a los perros. La papa hervida se le puede dar, se hace, se llama por segunda cocción, o sea, se hierve la papa, se tira el agua y se la hierve de vuelta para sacarle el almidón. Que también, o sea, con las personas también tendríamos que hacerlo porque nos hace mal comer mucho almidón. Sí, qué buen dato. Y también, bueno, este día se utiliza entonces para crear conciencia, para poder, bueno, se aprovecha para darle consejos o recordarles algunas cosas a los dueños, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que dentro de lo que nos decía esto de cada uno, por lo menos en mi caso yo tengo tres mascotas, las tres tienen su libreta donde están anotadas las vacunas, donde vos tenés para recordar cuándo tenés que darle las distintas vacunas. Creo que el que decide tener una mascota tiene que ser responsable y tener todo eso al día, porque es parte de lo que uno vive todo el día con su mascota dentro de la casa. Por eso, como muchas, por ejemplo, esto de la vacunación es una vez al año, está bueno por ahí usar estas fechas, es decir, bueno, todas las veces para el día del animal llevo la mascota, que me le dejen al día, como uno dice, que me conozco de macuna, me lo desparasiten, que me hagan un chequeo anual, es un buen día o el cumpleaños de la mascota, o sea, uno puede usar esos días particulares para acercarse. Yo creo que una de las cosas fundamentales hoy es de que todos los que somos parte del trabajo con animales, veterinario, el Estado, las protectoras que usen este día para informar qué hacen ustedes, de invitarnos a hablar, de que hoy es un día particular que es el día que se habla sobre el proteccionismo animal, de entender que los animales tienen derechos, que los animales tienen requerimientos básicos. Casi siempre lo que uno piensa dice, bueno, ¿cuánto mejor o cuánto peor estamos que antes? Hoy por hoy muchas familias toman a la mascota optan por no tener hijos y toman a la mascota como un hijo y tienen un crato espectacular, pero bueno, también vemos lo otro, que hay gente que todavía sigue siendo reacia a ser un tenedor responsable y tenemos las protectoras, por ejemplo, tienen más de 50 perros para dar cachorros y van a venir más porque es época de parto, así que es como para también apoyar esto, es decir, de que uno tome la magnitud de los animales, de que tienen derechos, de que hay que respetar, de que hoy es un buen día que aquel que no tiene mascota o aquel que tiene la posibilidad de que done algo a una protectora, que hacen un trabajo enorme. Hablando un poquito de esto de, bueno, solemos tener una relación muy especial con nuestras mascotas, a veces está, bueno, hay un, de hecho, una consulta que tenemos a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, esto de la humanización del perro, esto de decir, ah, este perro es como una especie de hijo, para mí lo tratamos de la misma manera que trataríamos a un niño, por ejemplo, ¿qué tan bien o qué tan mal está esto y qué es lo que debería tenerse en cuenta? ¿Cómo aprender a tratar a un perro como lo que es un perro o a un gato como un gato? Sí, yo creo que no está mal humanizar en medida de que se respeten cuestiones propias de un animal, o sea, lo que uno viene viendo es que con esto de humanizar se engloba lo que es un trato afectivo, que es positivo, que es genial, pero también se mete dentro de esto que nuestros animales no adquieren emociones humanas, esto de la ansiedad, hay muchos animales con problemas de ansiedad que no lo pueden ellos llevar en su vida y que uno no sea, cuando uno dice, bueno, ¿qué le va a pasar a un perro? ¿Cómo le va a dar ansiedad o el estrés? A mí es una de las cosas básicas, a veces comento, no, es porque tu animal está estresado, ¿cómo se va a estresar? Se estresa, o sea, si un animal está hecho, no sé, un perro de los trineos, un husky, un alascano, lo metemos en una casa y lo queremos humanizar, porque queremos tener... Lo sacás de su hábitat. Y es un perro que no va a pasarla bien, como que tengas, no sé, un perro de adentro, un caniche, un mundo francés, y lo lleves al patio, lo lleves todo el invierno afuera y... No, o sea... Sí, uno puede ver a través de las redes sociales, a través de internet, que hay algunos tratos que a los perros, que nosotros lo tenemos como algo muy común. Por ejemplo, abrazar a un perro, a veces para un animal realmente es muy complicado, hay perros que no quieren ser abrazados, que no quieren ser tan acariciados, y que básicamente quieren que los dejemos en paz. Por ejemplo, como parte de esta humanización que a veces hacemos, algo así como prodigar mucho el mismo trato que le daríamos a un niño. ¿Hasta qué punto esto es, digamos, prudente? Y, o sea, esto que vos comentás, lo hemos visto un montón de veces, de perros que han mordido a su dueño. O sea, esto de la invasión del espacio personal, o sea, nunca tenemos que olvidarnos que es un animal, tiene su zona de confort, y hay cosas que no entienden. Esto de venir y abrazar, yo, por ejemplo, en mi local, suelo no permitir que si hay niños que vayan y toquen otro perro, porque no sabés si ese perro no está asustado y no es un perro malo, pero está asustado, vos te acercás así a abrazarlo, se va a asustar, entonces... Y él se quiere proteger. Sí, o sea, es un acto de peso. O sea, está bien esto de darle un trato mucho más afectivo a una mascota sin olvidarse que sigue siendo un animal. Entonces, tiene... O sea, sus actitudes de animales son normales, son impredecibles muchas veces. Y ahora se viene el invierno. ¿Qué cuidados tener? O sea, ¿hasta qué punto se puede tener un perro afuera en un patio, por ejemplo, con estas temperaturas? O sea, yo para simplificarlo, yo no me quedaría afuera toda la noche. Tener un animal afuera a la intemperie, me parece ya que ficou mal rato. Claro, que tenga un espacio donde no se moje, una cucha, donde no se moje, donde no esté el piso contra el mismo piso, por eso es que... O sea, tiene que haber alguna capa de aire, esas cosas fundamentales, alguna ropita. Claro, un aislante para que no suba la humedad y el frío, una mantita para que pueda cobijarse dentro de la cucha, ¿no? Yo cuando vine a Tierra del Fuego hace siete años, me sorprendió primer invierno ver cachorros a las tres de la... a las tres, cuatro de la madrugada corriendo sobre el hielo de la calle y me decía, ay, qué lindo escuera, no se pueden quedar quietos, si se quedan quietos, o sea, es frío. Claro, obviamente. O sea, para los que estamos acá entendemos que hace frío y es un frío muy particular. Ahora, los perros, por ejemplo, que usan en los centros invernales acá y ese perro, evidentemente, no lo podés tener adentro. Una, porque es un perro que va a seguir trabajando todo su día dentro de un ambiente con nieve y de este cambio, frío-calor, frío-calor, le haría peor. Claro. Jeremías, hablaste de estrés. El estrés, ¿cómo se detecta? Por ejemplo, uno tiene su mascota en su casa y por ahí uno no sabe cómo detectar este problema. ¿Cómo nos damos cuenta? En un perro las cuestiones que uno ve son cambios de las cosas diarias que hacen. Se comienza a hacer pies adentro, se muerde los muebles, cuando uno se está yendo rompe cosas, se le cae el pelo, está más flaco. Es variada la... Sí, o sea, es igual que en una persona. Una persona dentro de un cuadro de estrés se le cae el pelo, entra en un estado de estar más quieto. O sea, lo que afecta son las mismas hormonas y químicos del cuerpo que generan estrés en un perro o una mascota y generan los mismos signos. Lo que uno puede ver, evidentemente, es esto de decir cambios de conducta, cambios de los lugares donde hace su micción y en gatos es muy habitual que uno crea que el gato no se va a estresar porque está adentro y que el gato busca salir afuera, no debe salir afuera, pero si sale afuera debe salir en un lugar controlado porque estando adentro se estresa y lo que... El gato es un animal muy sensible y hace cuadros de urolitos en la orina. Es re común y es grave como enfermedad y está comprobado que una de las cosas que lo ocasiona es el estrés. O sea, por eso antes todos los que tuvimos gatos cuando éramos más chicos era raro ver un gato obstruido porque los gatos salían afuera, andaban. Claro. Pasa eso. Qué bueno saber todo esto, ¿no? Por ahí a veces uno tiene el animal y está viendo algún comportamiento distinto y por ahí no sabe el por qué. Está bien. Hay gente que ante la duda veterinario ya y hay gente que por ahí no, que los deja y eso también es parte de lo que hablábamos de ser responsable si lo vas a tener cuídalo. Cuando hace frío ellos también tienen frío. Cuando hace calor tienen calor porque también nos pasa cuando uno va al norte en vacaciones y en mi caso yo me llevo los dos perritos y también hay que cuidarlos del calor porque ellos sufren muchísimo. Sí, sí. O sea, los que estamos en estas zonas sabemos que el calor no hace mal como el que viene del norte y el frío hace mal. Por eso, uno se adapta a su clima. Un perro traído del norte acá a dejarlo afuera se va a morir y los perros acá se acostumbran a estar afuera. Se adaptan a las condiciones se engrosa la piel tienen más pelo. Bien. Jeremías, ¿tenés redes sociales para compartir con nuestra audiencia? El Instagram del local que es servicios-veterinarios y ahí están todas las redes. Bien, bien, porque la gente siempre está pendiente. Hoy hay un sorteo interesante en el local y que todavía están a tiempo para anotarse. Son tres órdenes de compra de 8.000, 5.000 y 3.000 pesos que es un... Un buen número. Sí, claro que sí. Claro que sí. Así que pueden pasar por el local, anotarse. Por el Instagram. Ah, directamente participan. y participan. Bien, buenísimo. Así que está interesante. Jeremías, te vamos a despedir, pero queremos que te quedes mirando con nosotros porque tenemos saludos de la gente hacia sus mascotas y, bueno, lo queríamos compartir con vos. Desde ya, muy agradecido por estar acá y siempre esa buena predisposición para contarle a la gente y a nosotros que también seguimos aprendiendo sobre las mascotas que es algo que queremos mucho. Muchas gracias a ustedes. Bien, Ale, nos vamos a ver los videos, ¿te parece? Nos vamos a ver los videos porque, por supuesto, nuestros televidentes también quieren participar de este Día del Animal y, bueno, vamos a compartir cuáles fueron los saludos que compartieron a través de nuestras redes sociales y después nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta. Queremos que respetemos a los animales. ¡Feliz Día del Animal! Y en el Día de los Animales hay que cuidar mucho a estas mascotas. Si tienen hamsters, si tienen peces, si tienen gatos, si tienen perros, hay que cuidarlos. ¡Feliz Día del Animal a todas las mascotas y recuerden no maltratar a sus animales y darles todo el amor y cariño que se merecen. Los animales no se tratan mal, no hay que tirarlos a la basura. Hay que quererlos, hay que cuidarlos y no se pueden tirar y no se pueden abandonar ni menos ni menos a la basura. Hay que cuidarlos, hay que amarlos con todo nuestro corazón. Si adoptan un animal, no lo tiren en el contenedor de basura como le pasa a un parrital. Y también, por favor, les pido a las personas que hacen el alquiler que no tiren a sus animalitos, que por favor se queden porque un animal es parte de la familia, es como un hijo para ellos. Así que, por favor, les pido que no abandonen a sus animales. Bueno, continuamos con más y un tema que ya habíamos anunciado este primero de mayo se habilitan las fronteras y estamos hablando de las fronteras con Chile, por eso lo tenemos con nosotros a Martín Romero, quien es coordinador provincial de Límites y Fronteras y le vamos a dar la bienvenida. Martín, te agradecemos de estar acá en la agenda. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y la audiencia. Bien, un tema que veníamos esperando hace ya un tiempo, ¿no? Esta apertura de fronteras que se va a realizar este primero de mayo. Supongo que están trabajando a full para iniciar este día, pero claro, la pregunta que tenemos todos es ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que presentar para poder cruzar a Chile? Porque ahora podíamos cruzar pero en tránsito cuando nos íbamos de vacaciones. Ahora hay mucha gente acá en Tierra del Fuego argentina que tiene muchos parientes en Punta Arenas, muchos parientes en Porvenir y necesita ir a visitarlos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer para poder salir? Mirá, nosotros tuvimos una reunión hace unos días atrás en la frontera de San Sebastián, Chile, presentaron las nuevas autoridades que van a estar a cargo del PASO y del coordinador zonal y se empezaron a hablar de distintos requisitos que podía haber. No los habíamos informado antes porque estábamos esperando una confirmación oficial porque si no desinformamos y hoy nos informaron los requisitos para el ingreso y la permanencia en Chile. lo primero que hay que remarcar es que hay que hacer una homologación de vacunas. Esto se hace en una página que se llama mevacuno.cl ahí se van a cargar los datos de las vacunas eso pertenece al Ministerio de Salud de Chile. Con eso ellos van a homologar las vacunas y con eso tenemos un pase de movilidad que le llaman ellos. Esto es no es obligatorio pero al no tenerlo hecho vos no podés circular en un shopping no podés entrar a un cine o a un restaurante. Posiblemente te lo pidan para poder entrar o te lo piden directamente. Lo exigen. Se pide al ingreso de cualquier lugar público o privado de un restaurante un cine una confitería zona franca que vayas a visitar sí o sí para poder circular lo tenemos que tener. Esto en tiempo normal puede demorar de 24 a 72 horas están previendo que van a tener una demanda una interacción importante sobre esa página con lo cual el trámite puede demorar nos estaban diciendo dos semanas o tres semanas. Puede ser rápido hay que estar atentos a eso. Exactamente. O puede demorarse un poquito. Con tiempo de anticipación porque bueno como va a ser mucha la gente que está con intenciones de salir esto de la homologación de vacunas tenemos vacunas no te voy a meter en la parte de salud pero ¿son compatibles las vacunas que se están utilizando en Argentina con las que se están utilizando en Chile? Sí yo lo estuve hablando Sputnik está homologada AstraZeneca está homologada Moderna está homologada todas las vacunas que estamos usando nosotros están homologadas también en Chile no tenemos inconveniente con eso. Es una de las preguntas que nos había llegado por Whatsapp ¿cuáles son las vacunas que se pueden presentar que no te rechacen después de que con esta vacuna no podés entrar aquí? No, pero nosotros con eso no vamos a tener inconveniente porque las vacunas que tenemos nosotros en nuestro calendario ellos las tienen incluidas en el listado de vacunas autorizadas. Bien Ale te vi que estabas ahí con ganas de preguntar algo le vamos a hacer un montón de preguntas a Martín el día de hoy. Por supuesto Martín buenas tardes quería consultarte respecto de justamente esta homologación de vacunas que recién mencionabas saber si una vez que lo hiciste digamos esto ya queda registrado en el sistema migratorio digamos en Chile y bueno que te puede llegar a servir para próximos viajes. Sí, exacto esto lo haces por única vez vos vas a dejar una dirección de mail porque para darnos el alta en esa página nosotros vamos a tener que hacerlo por una dirección de correo electrónico ya que no tenemos el DNI nuestro no compatible con el de ellos. Una vez que vos cargas la dirección de mail es como te decía vas a tener que sacar una foto del DNI otra de tu cara con el DNI al lado se cargan todos los datos y te va a llegar un correo con un código QR ese código QR es el que vos vas a presentar cuando te soliciten el pase el pase de movilidad que le llaman. Disculpas podemos mostrar un poquito más por favor le pido a la producción la página que recién estábamos mostrando justamente para para ir sobre el hilo no perder el hilo de lo que me decías Martín bueno acá tenemos entonces la página exactamente vos ahí ponés darte usuario darte nuevo usuario darse de alta lo vas a tener que hacer con un correo electrónico ves que dice clave única o dice correo electrónico donde dice correo electrónico ahí vas a ingresar vos porque es lo que te digo es la identificación nuestra para darnos de alta en el sistema exactamente de ellos bien bueno ahí vemos que hay bueno hay que poner un mail una contraseña digamos tenés que crearte una cuenta exactamente vos te creás una cuenta generás una contraseña yo recomiendo anotársela porque es muy fácil olvidársela después en el momento uno se la acuerda después se la olvida porque después se la vamos a necesitar para continuar con el trámite una vez que esté homologada la vacuna vos te va a llegar al correo electrónico un código QR ese código QR es el pase de movilidad que cuando a vos te lo soliciten lo vas a poder presentar lo podés tener digamos en un dispositivo en un celular realmente muy cómodo y también hay que tener en cuenta algo porque bueno una vez realizados los trámites una vez que está autorizada digamos la circulación de ciudadanos argentinos en Chile hay que tener en cuenta de que bueno continúan en Chile se continúan respetando ciertas medidas sanitarias claro como lo que hablábamos lo podemos mencionar cuáles son las medidas que en este momento se están pidiendo si mira por ejemplo el uso de barbijo sigue siendo obligatorio en Chile hay que circular con barbijo luego tenés dentro de los requisitos a cumplimentar tenés hay que completar una declaración jurada de salud que la página es www.s19.cl es una declaración jurada de COVID es como una declaración jurada de que no has tenido síntomas en los últimos días eso se hace 48 horas antes de viajar y después tenés que llenar también lo que ya conocemos que es el seguro el SAC que es el aduana salud claro que no podés pasar alimentos exactamente y todo eso que bueno eso es por ahí un clásico lo conocemos lo que no conocíamos bueno es todo esto que es lo que van a necesitar la gente que quiera salir y después un tema también que se ha hablado mucho y no hay demasiada información está relacionada al seguro este seguro COVID que te exigen para entrar a Chile un seguro que la otra vez tuvimos una comunicación con gente que había venido de Chile y nos decían que se puede sacar por día pero claro tiene que ser un seguro que mínimo 30 mil dólares es la cobertura exacto hay que separar lo que es seguro de lo que es el seguro COVID exacto son dos cosas distintas exacto el seguro COVID lo que tiene que cubrirte es internación traslado y hospedaje el mínimo son 30 mil dólares no quiere decir que vas a tener que pagar porque hoy me consultaban muchas veces claro no yo no sé todavía como lo como lo están trabajando las compañías de seguros en otra nota si querés yo después te puedo averiguar para darte la información para que vos puedas informarlo pero si te van a exigir un seguro con cobertura mínima de 30 mil dólares bien allá la salud no es pública es privada es cara la salud claro por eso te exigen el seguro de cobertura exacto y aparte está el SOAPEX que era el seguro que veníamos utilizando que está específicamente donde vos es como que aseguras tu vehículo para transitar accidente exactamente es la cobertura de vehículos y daño dentro del vehículo que se te puedan ocasionar a vos o a terceros pero no es la misma cobertura claro venir de Chile hacia Argentina ¿se piden hacer trámites similares a estos? si también tenés una declaración jurada que se completa en la página de migraciones también tenés la exigencia de un seguro no es necesario traer un PCR que eso es otra cosa que quiero aclarar en la frontera aleatoriamente van a hacer testeos de antígenos puede ser que llegues a la frontera y te toque dentro del puesto fronterizo realizar un testeo de antígenos bien bueno es algo que por ahí ya estamos acostumbrados si te toca te toca como quien dice exactamente si no te gusta pegar media vuelta y te volves para acá pero está dentro de las posibilidades y seguramente la gente lo debe tener en cuenta esto porque este test de antígenos es el hisopado o es otro formato no no es el hisopado en seguida se obtienen los resultados en el momento y el resultado más en el lugar en el que estamos viviendo nosotros eso trabaja también por temperatura cuanto más frío hace por ahí puede demorar un poco más pueden ser 20 25 minutos que podés estar para un hisopado muy bien bueno realmente esto es una noticia muy positiva porque bueno no desconozcamos que aquí bueno no recordemos que aproximadamente se calcula más o menos 15 mil chilenos residentes en la ciudad de Río Grande que bueno que realmente estaban esperando mucho esto para ir a visitar a sus familiares exacto sí tenemos mucha gente con familias allá igual que allá mucha gente con familias acá claro sí esto se viene hablando hace bastante tiempo el tema es que Chile está con un decreto supremo como le llaman ellos porque ellos están todavía con un porcentaje alto de contagios tienen un hospital regional que es el único y se les puede complicar a ellos el sistema de salud es lo que nos explicaban entonces ellos lo están llamando a esto apertura paso a paso esto quiere decir que en cualquier momento bueno Dios no lo quiera las condiciones pueden llegar a cambiar pueden llegar a variarse y eso lo aclararon en situación en la situación en la que se encuentran hoy esto se puede hacer como dicen ellos es paso a paso progresivamente el otro día también me consultaban por ejemplo sobre la carrera de la hermandad falta tiempo hoy las condiciones están dadas para que se pueda se pueda realizar no solamente la carrera de la hermandad sino algunas otras competencias deportivas que bueno de manera tradicional la Patagonia Argentina y la Patagonia Chilena bueno por ejemplo los Juegos de la Araucanía y que bueno se han adoptado distintas modalidades para poder llevarlos adelante pero realmente con mucha dificultad sobre todo burocrática sí el tema es que nosotros hace rato lo venimos hablando es más están ahora en los próximos días hay otra reunión se está tratando de hacer una vez al mes una reunión para empezar a cruzar distinta información ir modificando por ejemplo horarios ir a la necesidad porque por ahí ustedes esperan no sé un movimiento muy grande de gente y ese movimiento no es tan grande entonces a medida que vayan pasando las cosas como que se va a ir acomodando este domingo va a haber alguna actividad oficial en fronteras para habilitar el paso va a haber en realidad lo que va a haber es una presentación de la nueva gente que está en la nueva gestión va a ser algo protocolar nueva gestión en la parte de Argentina en la parte de Chile en la parte de Chile bien o sea cambió el gobierno cambió la gente que estaba en frontera exactamente hay gente que continúa pero hay autoridades que se han recambiado y entonces es una manera de empezar a conocer la gente con la que se va a trabajar día a día sería la presentación oficial exactamente es protocolar es una cosa un acto protocolar bueno aprovechen y cuéntenle como es el gran premio de la hermandad para que ya vayan conociéndolo porque seguramente que algo va a ser todo nuevo pero vos viste vos viste yo te digo en la reunión que estuvimos anteriormente se nota una muy buena predisposición hemos tenido una muy buena reunión inicial el nuevo presidente de Chile él conoce la zona si no estoy errado es de Punta Arenas incluso él ha estado en la hermandad bueno él habló y se refirió a la hermandad habló de Río Grande de todo el Venezuela con lo cual eso a nosotros nos puede facilitar un poco también más las cosas más allá de que hay que tener en cuenta que Chile todavía sigue con un decreto supremo de pandemia y las cosas pueden ir cambiando esto es muy muy dinámico nosotros lo hemos vivido también en las próximas reuniones iremos hablando de horarios de frontera de invierno de verano sobre todo hay que coordinar también porque tenemos hay empresas que son privadas dentro de Chile por ejemplo La Barcasa que ellos manejan sus horarios o sea es por ahí un poco complicado se está trabajando con Cancillería Secretaría de Asuntos Internacionales desde la provincia nosotros como coordinación pero a veces cuesta un poco ir acomodando buenísimo Martín te agradecemos por tu tiempo la verdad que era una información que queríamos darle a nuestra audiencia porque bueno es muy importante este primer paso con la reapertura de fronteras pero no dejen de lado que en Chile hay que seguir usando barbijo hay que seguir cuidándose y acá también porque el virus no se terminó sigamos cuidándonos para que esto siga avanzando Martín te agradecemos por tu tiempo y seguramente vamos a estar en contacto en otra oportunidad no hay ningún problema cuando ustedes lo requieran acá estaremos aclararte algo sobre la declaración jurada del 619 es a partir de menores menores de 6 años no a partir de los 6 años en adelante se tiene que realizar para ellos y te voy a dejar después un instructivo que tengo de cómo es cómo se completa el requerimiento de las vacunas nos han mandado un instructivo que te lo voy a dar y la dirección también para que se puedan meter por internet con la declaración jurada del SAC ¿por qué? porque están digitalizando todo no quieren más papel con lo cual es un paso muy bueno para ellos y para nosotros porque tenés todo en el celular ¿esta información se comparte a través de redes sociales del gobierno provincial? sí estaba saliendo la publicación oficial yo calculo que ya debe estar circulando y si no en el transcurso del día va a salir porque estaban informando o cargando todos los requerimientos que eran necesarios buenísimo gracias Martín muy amable a ustedes bueno gracias por toda la información ahora volvemos de Chile y vamos a hablar de bueno este evento astronómico que va a tener lugar en estos próximos días estamos hablando de un eclipse de sol realmente el disco solar va a ser tapado hasta en un 50% y es algo que bueno la novedad para Tierra del Fuego es que esto va a ser visible desde nuestra latitud exactamente como vos decís Ale esto va a suceder este sábado alrededor de las 17 horas mañana exactamente y los fueguinos vamos a tener ese privilegio de poder ver esto que vos estabas diciendo por supuesto que bueno hay algunas recomendaciones a tener en cuenta utilizar algún filtro o por lo menos lentes oscuros para no observar directamente la luz del sol porque bueno este bueno ya sabemos que la observación directa del sol bueno realmente puede llegar a causar una ceguera instantánea esto realmente hay que tenerlo en cuenta pero con todas las cuidadas con los cuidados del caso se puede observar este este fenómeno que realmente va a ser muy interesante de observar porque realmente es muy raro que en esta latitud se pueda observar digamos que el disco solar sea tan digamos tan tapado por el por la va a comenzar a las 1645 estará atento desde esa hora más o menos si el clima acompaña también recordamos tierra del fuego tiene un clima muy cambiante y si llega a estar nuboso no lo vamos a poder ver pero bueno ojalá tengamos un día lindo y se pueda disfrutar de este evento que no es algo que uno puede ver todos los días así que bueno se va a poder observar este fenómeno bueno realmente esto se suma también a bueno una cuestión que está sucediendo que los astrónomos vienen advirtiendo hace varios días atrás que hay una alineación planetaria que estaría teniendo lugar en estos días realmente un fenómeno que también es muy esperado tanto por bueno quienes son aficionados a la astronomía y también por supuesto a los aficionados a la astrología que por ahí tiene un poquito que ver y que también se sirven de estos fenómenos para bueno llevar adelante algunas que otras interpretaciones digamos esotéricas este bueno esta alineación de planetas va a tener lugar hacia junio del 2022 dado que se alinearán todos los planetas del sistema solar continuará hasta principios de julio y se alinearán mercurio venus la tierra marte júpiter saturno neptuno y urano la última vez que se pudo observar un fenómeno similar fue hace 23 años en agosto del año 1999 así que realmente en todos estos en estos próximos días y en estos meses vamos realmente a tener un cielo muy interesante y somos los privilegiados los de tierra del fuego exactamente ale recordamos el número de teléfono de la gente que quiera enviar algún whatsapp es el 55 97 28 las redes sociales tv pública fueguina tanto en youtube como en facebook y arroba tv pública fueguina en instagram momento de hacer una nueva pausa enseguida volvemos porque tenemos mucho más en agenda y vamos a comenzar con río grande en nuestra ciudad en estos momentos tenemos una temperatura de 7 grados una sensación térmica que llega a los 5 grados los cielos están nubosos y todavía queda un grado más porque en el día de hoy va a llegar la máxima a 8 grados y la mínima va a llegar a los 2 grados vemos ahí un poquito imágenes de nuestra ciudad donde hoy sorprendió porque hoy no arrancó escarchada la mañana como si pasó varios días de esta semana así que bueno es como que mejoró un poquito nos venía apretando el frío como diciendo guarda que se viene el invierno pero hoy no fue tanto y había poco viento que también eso ayuda porque cuando hay mucho viento mucho viento con frío realmente las temperaturas bajan sensiblemente se siente mucho el frío igualmente hay que salir abrigado porque estamos dentro de la época donde pueden aparecer estos días fríos hay que calentar el vehículo antes de salir tener todos los cuidados por supuesto seguimos viaje nos vamos hacia el corazón de la isla nos vamos hacia Tolwin Tolwin en estos momentos tiene una temperatura de 5 grados y una sensación térmica de 2 grados todavía queda 1 grado porque la máxima del día de hoy va a ser de 6 grados y la mínima va a ser de 0 grados los cielos están nubosos y hay un 70% de probabilidades de lluvia para el corazón de la isla así que bueno atenti atenti porque puede llegar a caer un poquito de agua y vos sabía que ayer estuvo inició el día nevando hubo caída de nieve de hecho bueno en la ruta hubo algunos accidentes porque obviamente nadie se está esperando que empezara ya la temporada de invierno así que bueno quizás en estos próximos días ya surjan novedades respecto de las condiciones de circulación en nuestras rutas bueno en estos momentos Ushuaia tiene una temperatura de 3 grados y una sensación térmica de 1 grado está fresquito podríamos decir esta va a ser la máxima o sea no va a mejorar respecto al clima el día de hoy Ushuaia si va a haber un poquito más de frío porque va a llegar a un grado bajo cero y bueno estar también atentos porque esto que vos decís Ushuaia tiene este clima cambiante que por ahí una llovizna se transforma en agua nieve y esa agua nieve al rato se transforma en nieve así que estar muy atentos para los conductores para la gente que anda en la calle para el turista que también anda recorriendo la ciudad capital está escuchando algo de música de fondo y vos Ale sos una de las personas muy amantes de la música bueno lo que nos hemos enterado es que bueno Julián Lennon hijo de John Lennon quien bueno en su momento había prometido había hecho una promesa que él no pensaba digamos cantar canciones de su padre seguramente por alguna cuestión de muestra de respeto hacia su padre él había dicho en algún momento que nunca iba a entonar ninguna de sus canciones sin embargo bueno tal como observamos en las imágenes junto con el guitarrista Nuno Bettencourt bueno hizo una interpretación de Imaging en un evento que tiene que ver justamente con bueno un acto de caridad hacia las víctimas de Ucrania claro recordemos que un momento justo estamos hablando de una guerra y que en su momento su padre había hecho algo similar exactamente entonces estamos hablando de este evento que es el Global Citizen Stand Up for Ukraine Ucrania y en el marco de este evento es que bueno Julián Lennon y Bettencourt llevaron adelante esta versión espectacular hay que decirlo de la canción Imagine y bueno ahí estamos escuchándolo un poquito podemos escucharlo a ver vamos a escuchar un poquito más a ver no need for greed or hunger a brotherhood of man imagine all the people sharing all the world you 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 muy bueno muy bueno la verdad que un placer volver a escuchar esta música y que justo con la voz del hijo de John Lennon y por supuesto la guitarra a cargo de Nuno Bettencourt guitarrista de Strem y bueno y también uno de los mejores guitarristas del mundo hay que decirlo bueno continuamos entonces con el clima y nos vamos nos vamos a donde nos vamos hacia las Islas Malvinas como hacemos todos los días Islas Malvinas en estos momentos tiene una temperatura de 4 grados y una sensación térmica de un grado bajo cero los cielos están nubosos y en el día de hoy va a llegar la máxima a 5 grados y la mínima va a estar en 2 grados así que va a mejorar un poquito el clima en las Islas Malvinas complicado porque es clima bien de ultramar claro que sí claro que sí y por último nos vamos al continente blanco hacia la Antártida Argentina donde la temperatura en estos momentos llega a los 18 grados bajo cero con una sensación térmica de 30 grados bajo cero los cielos están despejados y va a mejorar un poquito el clima no mucho porque de 18 bajo cero va a bajar a 16 bajo cero para una chomba muy muy gruesa claro claro que sí así que bueno esto está dentro de el clima que tenemos en nuestra tierra del fuego ahí vemos también los pingüinos que aprovechan a disfrutar de este frío vamos a cambiar de tema Alex si a vos te parece hicimos el repaso del clima de toda la tierra del fuego también hicimos un repaso musical como todos los días un tema muy lindo que escuchamos hoy y nos vamos a hacer ahora una comunicación telefónica una videollamada con Raquel Ruiz quien es directora de un largometraje como el viento que se va a estar estrenando en la televisión pública así que le vamos a dar la bienvenida Raquel como estás Gustavo y Alejandro Machado te saludan hola que tal no sé si pueden escucharme si 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 Raquel te escuchamos perfecto como estás bien es un gusto enorme estar con ustedes ahí estaba viendo las temperaturas de la zona sur de nuestro país yo estoy en La Plata es un día soleado acá hermoso así que bueno muchas gracias por invitarme a pasar la película no creo que estemos hablando de las mismas temperaturas Raquel no 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 acá tenemos ahora en este momento 10 12 grados está lindo con sol templado hermoso que bueno que bueno Raquel queríamos que nos cuentes un poquito sobre este largometraje que se va a estar pasando por la televisión pública el día de mañana que nos cuentes un poquito en qué consiste este largo que se llama Como el viento Como el viento es una película que trata sobre una mujer que es Mara que decide hacerse gitana se casa con un gitano y se integra a la comunidad gitana entonces a través de Mara vamos viendo el comportamiento de todos sus su barrio sus vecinos sus hijos su familia bueno nada como vive un barrio gitano en la ciudad de la plata como integran sus costumbres como nada básicamente eso como Mara se integra a la comunidad gitana y como la comunidad gitana se integra a la ciudad de la plata es una película simple sencilla que desmitifica bastantes cuestiones sobre los gitanos no nos metemos con esas tradiciones que habla de la lectura de manos de bueno todas esas cuestiones sino más bien bueno como hacen ellos para hacer sus compras para vivir su vida para caminar con sus polleras y que no las discriminen eso es como el viento que bueno que bueno como llegaron a la idea de realizar una película de este estilo a mí bueno yo estudié antropología y en uno de los estudios que hice me interesó mucho la comunidad gitana ¿viste? cómo viven los gitanos tenía como unas fantasías así de ese nomadismo de cierta libertad en algunas de sus formas entonces esa inquietud me llevó a preguntarme ¿dónde están los gitanos en mi ciudad de la plata? entonces fui al barrio del retiro y me encontré ahí con un barrio y les empecé a preguntar y bueno y esta mujer Mara se ofreció a estar en mi película porque no era fácil ¿viste? que ellos son muy herméticos con su forma de vida bueno también por la historia que han vivido porque siempre han sido discriminados entonces no fue fácil que ellos decidan estar en la película así que diría que Mara me abrió las puertas de su casa de su familia y también del barrio y de la comunidad así que bueno de eso resultó esta película que nada que me parece que es una visión amigable y entretenida y apasionada de como de como es un recorte digamos de algunos de sus momentos cotidianos Raquel bueno algo quizás el punto más importante o más interesante de este largometraje tiene que ver con que Mara es una mujer que bueno es una mujer criolla que hizo digamos algo así como una conversión en su vida y seguramente debe ser muy interesante y habrá sido muy interesante para vos como directora de este film adentrarse en el mundo de los gitanos desde ese punto de vista de una persona que digamos que no era gitana y que empezó básicamente bueno prácticamente fue adoptada por esta comunidad y de a poco empezó digamos a vivir estas nuevas experiencias exacto así fue a mí me impactó la historia de ella ya estaba impactada por todo lo que me contaban las gitanas y los gitanos de cómo vivían y cómo compartían con nuestra ciudad que parecía un mundo adentro de otro mundo pero cuando yo descubrí la historia de Mara dije esta es la historia porque ella a través de cuando nos cuenta cuando yo era criolla y después cuando me casé con un gitano y cuando las gitanas me enseñaron y cuando aprendí el romaní entonces es como digamos es como el libro ilustrado Mara que nos va adentrando de a poquito en cómo es realmente ir desde otro lado y meterse a una comunidad así cómo fueron con ella y además tiene la particularidad de que la comunidad gitana Mara tiene un pasado muy difícil que ella lo cuenta en la película además de adoptarla la contienen en esa situación terrible que traía Mara de su vida y en algún punto hay como una especie de encuentro de la felicidad en esta nueva comunidad digamos es una mirada me parece a mí bastante optimista de cómo fue su conversión al gitanismo así que bueno para mí fue un honor trabajar con Mara a la que saludo cada vez que puedo algo que realmente bueno llama mucho la atención porque digamos por ahí no es algo de todos los días conocer historias de gente que es adoptada por una comunidad gitana justamente teniendo en cuenta esta situación digamos de cerramiento que tienen con sus costumbres y sus tradiciones tal como lo mencionabas esta cuestión de bueno de tener mucho cuidado por decirlo de alguna manera puertas para afuera claro por eso es interesante porque lo que pasa es que bueno ella se casa con un gitano se casa es decir ellos no no tienen los casamientos como los tenemos nosotros ella a los 17 años a irse con un gitano la mamá del novio sería le enseña todo y yo creo que por eso también un poco la adoptan como una gitana más porque ella entra muy chica digamos a la comunidad y adopta todas sus costumbres sin ningún tipo de problema entonces bueno ahí sí la comunidad se abre con ella y es una gitana más te diría hoy Mara es más gitana que todas las gitanas después con los criollos sí es cierto que ellos tienen un poco más de distancia a mí me trataron muy bien yo fui a aceptar el barrio todo pero porque me llevó Mara de su mano digamos me fue me fue metiendo Mara fue la que me adoptó a mí pero si no sí es muy complejo porque ellos ese cerramiento que tienen también es una protección porque de alguna forma viste que los gitanos y las gitanas siempre fueron una comunidad bastante rechazada y marginada y bueno la han pasado mal y creo que por eso tienen esa cuestión de retraerse y decir para qué es la película qué vas a hacer con la película bueno entonces fue todo un tema y te cuento como dato de color que nosotros acá en La Plata quedamos en un festival seleccionados con la película y tuvieron la posibilidad ellos y ellas de ir a ver la película al cine y fueron 130 gitanos al cine y acá en La Plata fue como un datazo porque gitanos y gitanas que nunca habían ido a un cine en el centro porque usualmente ellos no van a los lugares que vamos nosotros tienen sus propios espacios bueno y bueno para mí la verdad que eso fue como directora fue una experiencia bastante intensa y como una aventura te diría eso me quedó ahí como en mi currículum de experiencias intensas cinematográficas porque ver el cine del centro lleno de gitanos y gitanas y gitanitos porque ellos van a todos lados con los niños los micros pegaban al cine bueno fue realmente alucinante bueno qué bueno qué bueno Raquel la verdad que es una historia muy interesante se va a poder vivir por la televisión pública fueguina el día de mañana a las 22.50 la idea no es contar mucho para que los que la vayan a ver mañana se encuentren con algo interesante así como nos estás contando vos Raquel te agradecemos mucho por tu tiempo te felicitamos por este gran trabajo que están haciendo y seguramente estaremos en contacto en alguna otra oportunidad muchísimas gracias a ustedes y que la disfruten muchas gracias 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 bien Raquel Ruiz desde La Plata nos contaba un poquito de lo que van a poder ver mañana 22.05 22.50 en la televisión pública fueguina este largometraje como el viento que habla un poco de esta comunidad gitana que por ahí hay gente que no la conoce y bueno va a tener la oportunidad de estar dentro de un pueblo de gitanos para saber cómo se manejan muy bien momento de hacer una pausa Ale tenemos mucha más información así que en un ratito volvemos con más 14.40 minutos vamos a continuar con más en agenda y ahora vamos a abrir un nuevo bloque y vamos a hablar un poquito de deportes por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo Walter Uribe Duby como estás un placer estar con nosotros igualmente Gustavo el saludo para vos para todos los televidentes para Alejandro también y de inmediato vamos a establecer contacto con Rosario porque allí en estos momentos se están disputando estos juegos suramericanos donde tenemos participantes de Tierra del Fuego bien en claro lo tenemos pero en estos momentos se está combatiendo Dianela Leonardelli en la categoría hasta 55 kilos en taekwondo ya pasó a la semifinal y hay una medalla garantizada para nuestra provincia para la Argentina mejor dicho porque ella está representando a nuestro país pero bueno que mejor que charlar con todos estos datos y toda la información desde Rosario con nuestra colega allí Lorena Arroyo te damos la bienvenida nuevamente a la Televisión Pública Fueguina un gusto poder saludarte ¿cómo te va? ¿qué tal? muy buenas tardes un saludo a toda la audiencia Fueguina bueno así como vos comentabas estamos aquí en el Parque Independencia de la Ciudad de Rosario en la Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos de la Juventud en su tercera edición que ya se están bueno llevando a cabo en su plenitud con muchísimas disciplinas que están compitiendo al mismo momento en simultáneo aquí estamos en un corredor central que se llama el Fan Fest que está sobre el tradicional Boulevard Oroño de la Ciudad de Rosario que está totalmente afectado a los Juegos Suramericanos de la Juventud y donde como ven hay gente paseando hay escuelas visitando y también conociendo algunos de los deportes que se están disputando y bueno como vos comentabas justamente aquí a mi izquierda ahí atrás está el pabellón A de la ex sociedad rural que donde se está llevando a cabo la contienda que tiene como protagonista a la Fueguina Daniela Leonardelli así que estamos muy cerquita de donde ella ya está compitiendo como vos decías con una medalla ya garantizada efectivamente así es Lorena estábamos chequeando hace instantes nada más otros monitores porque realmente cabe destacarlo esto lo está sacando también en vivo la gente de torneos y competencias y allí estábamos muy expectantes por bueno esta participación fue INA después de mucho trabajo de poder llegar con mucho entrenamiento y ser parte de los juegos bueno y qué decirte sobre esta posibilidad de que ya tengamos una medalla aquí para la Argentina me imagino Lorena todo el movimiento que hoy ha sido más intenso allí en Rosario con esta gran participación de atletas que superan los 2000 jóvenes exactamente 2500 jóvenes que están ya participando a pleno en estas disciplinas como vos decís ayer empezaron a competir 5 disciplinas hoy se suman a esas otras 5 más hoy por ejemplo podemos ver el rugby que tiene mucha expectativa argentina ya ganó contra Colombia y va a volver a jugar el rugby 7 masculino y también está por empezar a jugar el rugby 7 femenino porque también hay que destacar que en casi todas las disciplinas juegan equipos femeninos y masculinos así que eso también nos permite bueno ver el deporte en su integridad y por otro lado tenemos como te decía básquet 3x3 que se sumó y taekwondo que ya viene jugándose desde ayer y bueno pronto la semana que viene se van a sumar otras disciplinas como es el caso de ciclismo como es el caso de hockey así que permanentemente se van desarrollando nuevas actividades deportivas aquí y ya estamos viendo el funcionamiento a pleno de los Juegos Sudamericanos ya como va a ser digamos el panorama de la Villa Olímpica que está aquí emplazada en el Parque Independencia de cara a los próximos 10 días que es bueno donde se va a llevar a cabo estos Juegos Sudamericanos estamos a pleno ya vemos incluso delegaciones que a veces empiezan a pasear por aquí por el FanFest que es un espacio recreativo totalmente destinado a no solo a los deportistas sino a quien quiere venir a visitar y a conocer un poco de deporte digamos más allá del fútbol aquí podemos pasear y quizás hacer conocer por ejemplo el mini golf conocer el softball porque hay canchas pequeñas mini canchas de básquet también para quien quiera pelotear un poquito de beach volley de manera libre y gratuita puede hacerlo de 8 a 18 horas y así también ser parte de esta fiesta deportiva sin lugar a dudas vos lo dijiste Lorena una verdadera fiesta deportiva te agradecemos el contacto y seguramente lo vamos a retomar la próxima semana para que sigamos entrelazando estos datos y esta participación de Argentina allí de nuestros atletas sobre todo con los foinos que tenemos el corazón allí puesto para esperar sus resultados que tengas un gran cierre jornada y será hasta la próxima hasta la próxima un saludo a toda la audiencia fue Ina muchas gracias ahí estaba entonces Lorena Arroyo y veíamos bueno toda la contienda que se podía ver allí y puntualmente cuando ella nos señalaba el lugar en donde está combatiendo hasta ahora bueno no sabemos recién veníamos de mirar otro monitor pero estaba combatiendo Dianela Leonardelli decíamos en taekwondo hasta 55 kilos ya lo había hecho frente a Angelina Cedeño Yañez le ganó 5 a 4 esto le permitió tener la instancia a semifinal donde en estos momentos se está midiendo con Luna Gallo una colombiana que ya marcaba a priori ser candidata a quedarse por ahí con alguna medalla también así que lo está haciendo más que bien son 7 las participantes de taekwondo hasta 55 kilos mañana será el turno de Fernández otra de las foinas pero que va en el peso hasta 44 así que muy importante ojalá que le pueda ir de la mejor forma a Dianela Leonardelli en esta participación allí en esta tercera edición de los Juegos Sudamericanos pero bueno de esto compañeros Gustavo y Alejandro vamos a pasar a otra cosa a otra historia ustedes saben que la pasión del argentino es el fútbol también en una mayor escala es el automovilismo son deportes que realmente convocan a multitudes pero el fútbol gana por lejos y que es lo que va a pasar estamos todos pensando o estamos ya mentalizados en lo que va a llegar en el mes de noviembre que es nada más ni nada menos que la copa del mundo el mundial de Qatar exactamente exactamente hoy justamente anunciábamos que todos los derechos de la televisación los tiene la televisión pública y que vamos a tener la posibilidad de ver los 32 partidos claro eso es un evento que esperamos cada cuatro años los fanáticos del fútbol ahí ya no hay Boca, River, San Lorenzo de Sarfiel ahí se termina todo y somos todos argentinos y nos ponemos las camisetas pero que va a pasar hay cuatro cordobeses que van a ir hasta Qatar en bicicleta no te puedo creer hasta donde llega hasta donde llega la pasión de los argentinos por ser parte de un mundial ellos son cuatro Silvio Gatti es uno de ellos Lucas Ledesma un profesor de educación física Leandro Blanco y Sebastián Rodríguez ¿cuántos kilómetros? es muy lejos realmente sí en realidad son muchos ellos van a recorrer aproximadamente 10.500 kilómetros pedaleando pero el viaje está dividido en etapas ellos van a salir desde Córdoba van a ir a Brasil de Brasil van a ir a Ciudad del Cabo a África y desde allí emprenden la pedaleada a lo largo de varios países donde van a estar transitando Sudáfrica Etiopía Egipto Jordania Irak Kuwait Arabia Saudita y Doha para llegar a Qatar que viajecito estamos hablando hay que encarar un proyecto de estos y aparte en bicicleta una forma de abaratar costos quizás no yo creo que es una forma de una experiencia aparte de la pasión aparte de la pasión obviamente claro no sé si tanto abaratar costos Ale vos que sos también un usuario de la bicicleta acá Ledesma el profesor Lucas Ledesma ya hizo varios periplos en bicicleta estuvo en el mundial de Brasil 2014 ya arranca ahí un proyecto que él lo denominó todo a pedal también fue en bici exacto que siguió después del mundial la copa américa en Chile en el año 2015 después en el 2016 también siguió pedaleando se fueron Juegos Olímpicos en el 2018 se fue a Rusia se fue a Rusia al mundial y en y en el 2019 la copa américa que es nuestra que es bien argentina allí también estuvo el profesor Lucas Ledesma este es el que tiene un poquito más de ventaja profesor hay uno que juega al rugby pero el que está un poco complicado es Sebastián Rodríguez digo complicado porque no practica mucho deporte y es el encargado de registrar todo lo que pase en este viaje que se puede seguir a través de redes sociales en Facebook o Instagram y es como que me digan chill Willow acompáñanos claro vamos a documentar todo vos que filmas vos que haces notas cubrinos sería más o menos Rodríguez un poquito la comparación que hicimos para esta gran aventura que van a tener estos argentinos esto va a tener una acción solidaria ambiental por cada kilómetro recorrido ellos van a plantar un árbol o sea que van a plantar 10.500 árboles en las sierras de Córdoba seguramente al regreso porque el periplo ya lo encaran este próximo domingo primero de mayo que idea loca porque hay que tomar la decisión y hacerlo Duby te agradecemos te agradecemos como siempre la información estamos ahí medio justito con el tiempo tenemos que continuar pero la verdad que siempre nos sorprendes con tu información bueno un gusto estar con ustedes y seguramente la próxima semana vamos a seguir compartiendo información de deportes gracias nosotros continuamos Ale se viene la agenda cultural exactamente pasamos de los deportes a la cultura y arrancamos con el teatro porque bueno en estos próximos días este bueno se va a poder disfrutar en el museo fueguino de arte de una obra teatral que recopila distintos relatos de personas que vivieron en la guerra de Malvinas esta obra que se llama fragmentos de una guerra ¿sí? con dramaturgia y dirección de Anuit Sosa y las actuaciones de Jorge Ojeda Laura Martínez Marianela Franci y Albert Andrés Agé esto va a ser en el museo fueguino de arte citó en avenida Belgrano 319 con doble función exactamente va a ser hoy a las 20 horas y mañana también a las 20 horas como vos decías en el museo fueguino de arte que está en Belgrano 319 muy bien bueno entrada libre con reserva anticipada en eventbrite.com.ar teatro en museos claro entrar a las redes de cultura donde está todo este tipo de información para los que quieran saber qué pueden hacer el fin de semana entras ahí y tenés mucha información como para poder adquirir tu entrada y poder ser parte del evento otro de lo que tenemos para el fin de semana es este taller Exuvia que ya se venía hablando de este tema en este caso la cocina va a ser el espacio de creación de Carla Andrea también uno de los eventos que vamos a tener va a ser en dos jornadas de 10 a 14 horas y inicia este sábado así que todos los que quieran ser parte de esto esto va a ser en el centro cultural Chaganes como decíamos que está en Belgrano 319 y para más información podés entrar a convocatoria convocatorias cultura tdf arroba gmail punto com es con una inscripción previa y los cupos son limitados y vamos a aclarar de que no estamos hablando de una propuesta gastronómica no 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 estamos hablando de bueno algunas un taller de moda sustentable exactamente donde se utilizan se utilizan materiales como por ejemplo cáscaras de frutas y verduras vegetación local entre otros que cobran vida a través de procesos de hidratación cocción y solidificación y justamente estos elementos son los que se utilizan para poder producir digamos producción textil básicamente y también bueno en estos próximos días también se va a llevar a cabo la expo feria día del animal hoy se realizará en el microestadio Cochocho Vargas de la ciudad de Ushuaia una expo feria del día del animal organizada por la municipalidad y propuesta que se desarrollará de 10 a 19 horas con actividades para las familias y mascotas y también va a estar presente el personal del área de zoonosis para brindar distintos servicios con vacunación como por ejemplo vacunación antirrábica entrega de antiparasitarios e implantación de microchips también se tomarán turnos para castración y estarán los veterinarios evacuando dudas de los vecinos y vecinas bueno también van a participar distintas distribuidoras de alimentos que harán descuentos entre el 10 al 30% de descuentos según la marca lo cual bueno obviamente que es de mucha ayuda a esta altura del mes y también van a participar emprendimientos de la ciudad de Ushuaia que producen elementos y accesorios para perros y gatos y también se contará con la presencia de organizaciones proteccionistas que pondrán el trabajo que vienen realizando así que esta es la feria que se va a desarrollar la agenda cultural de este fin de semana bien dentro de lo que podés hacer el fin de semana igual entrar a las redes de cultura porque hay mucha más información nosotros te vamos a anunciar ahora lo que se viene en la tarde hoy en Decime que Sí los chicos Walter Uribe y Nacho Gómez van a estar con algo distinto como hacen todos los viernes algo de música bueno hoy lo van a tener a Facundo Romero Mato Matio Matio perdón quien presentó su primer sencillo que se llamó Samsara el 9 de noviembre del 2021 su segundo tema Caracol el 18 de marzo que fue producido por él y Logan y Logan que es un productor un productor local que bueno últimamente ha venido bueno en los últimos años ha grabado a muchos artistas y bueno en este momento graba a Facundo este bueno Facundo vamos a para hablar un poquito de la carrera él empezó bueno en el año 2017 con la banda El Amo Debe Despertar bueno obviamente que también tuvo otras bandas anteriormente sobre todo bueno en lo que tiene digamos incursionando en el metal y luego de la pandemia volvió con sus canciones y comenzó a grabar y a dedicarse a pleno a este proyecto solista que desarrolla paralelamente a las actividades de la banda El Amo Debe Despertar y bueno y justamente ahora lo que estamos escuchando es Caracol este un bueno uno de los temas uno de los sencillos de Facundo que hoy se va a estar presentando con un acústico en la televisión pública fue guita que bueno bueno lo pueden compartir con sus seres queridos y pasen mensaje que hoy a las 17 acá con los chicos con Walter Uribe y con Nacho Gómez en Decime Que Si va a estar presente Facundo Romero Matio como explicabas vos recién que tiene gran historial ¿no? dentro de la música muy bien bien adelantos también tenemos del noticiero esta noche en la edición central del noticiero un trabajo muy especial que se está desarrollando bueno desde hace un tiempo atrás porque bueno todavía estamos mostrando algún material que tiene que ver con Malvinas y en este caso estamos hablando de bueno de una producción el entrevistado digamos es un meteorólogo muy conocido de nuestra ciudad estamos hablando de Néstor Viera Néstor Viera ¿no lo conoce Néstor Viera? exactamente bueno Néstor Viera quien estuvo presente bueno estaba formó parte de alguna manera de las operaciones en Malvinas pero que se desarrollaron aquí en la isla en la base aeronaval porque él estuvo presente en bueno en los búnkeres que se encuentran en el lugar y estuvimos recorriendo un poco esos lugares para aprender un poco más de la historia reciente así que bueno vamos a ver la promo soy Néstor Viera la mayoría ya me conoce estamos de visita en la base aeronaval recorriendo los búnkers que estaban activos allá allá por el 1982 durante la guerra de Malvinas aquí se recibió la noticia el 2 de mayo de que un día era el crucero Belgrano y aquí se recibió finalmente el 14 de junio la noticia de la rendición bueno ahí va a ser algo interesante para verlo hoy a las 20 horas en la edición central del noticiero Ale nos tenemos que despedir desearles a todos que pasen un lindo domingo en el día del trabajador nosotros lo vamos a festejar como corresponde así que bueno agradecerte por estar hoy acompañándonos en agenda como ya sos el suplente el suplente en agenda ya lo presentamos Alejandro Machado muy bien gracias Ale bueno no de nada gracias a ustedes nos vemos con ustedes el lunes como todos los días para transitar entre las 3 y las 15 horas esto que es en agenda información 120 minutos nos vemos el lunes que descansen nos vemos el lunes nos vemos el lunes nos vemos el lunes nos vemos Gracias por ver el video.